Muy buenas tardes, pues no se trata solo de diversión deslizante como veíamos con ese enorme tobogán. También hay una carpa pensada para los más pequeños, para los niños más pequeños de Palencia, pero también hay esta enorme carpa de 250 metros en la que encontramos siempre algo que hacer, actividades para los niños de Palencia. En este caso va a comenzar un partido de fútbol loco. Así que nada, que comience la diversión. Aquí lo de menos es marcar, lo importante es pasarlo bien. ¿A quién nos encontramos dentro de esta burbuja? A Víctor García. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué se siente al meterse dentro de esta bola? Diversión. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Has jugado alguna vez antes? No. ¿El fútbol te gusta? Sí. ¿De qué equipo eres? A ver, ¿del Madrid? Sí, del Madrid. ¿Y este qué dificultad tiene o cómo lo ves tú para dominar el balón? Pues que con las piernas no llegas para el balón, porque está la bola y te checas con el otro. Y acabas un poco por los suelos y más risas que otras cosas, ¿no? Sí. Víctor, que te lo pasas muy bien. Gracias. Mario, ¿cómo ha ido el partido? Bien. Hemos ganado, ha metido un gol mi compañero. Es difícil meter un gol con esto. Pues sí, se cubre toda la portería con las bocas. ¿Cómo te manejas dentro? Bueno, bien. ¿Es el primer día, la primera tarde que vienes a jugar? Sí. ¿Qué tal? ¿Lo aconsejas a los otros chavales? Sí, venir a jugar aquí un partido. ¿Tú vas a jugar al fútbol? Sin burbuja, vamos, normal. Sí, sí, solo jugar en el barrio. ¿Qué tal te has portado? ¿Vas a tener regalos en Navidad? ¿Te lo esperas? Bueno, eso no lo sé yo. Eso no lo sé, tío, tanto. De momento a disfrutar, ¿no? Sí. Bueno, Salchichón, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con los niños, pasándolo bien, que es lo que cuentan en estas fechas. Y bueno, si ellos se divierten, pues nosotros también. Con una carpa con diversión garantizada estáis todos los días con un montón de actividades. Eso es, sí. Básicamente, sí. Y pues por saber un poco la rutina ahora de estos días de invierno, que lo que apetece es quedarse en casa, pues oye, también hay que animarse un poco a que los niños jueguen, que también tienen derecho y que lo pasen bien, que es lo que cuentan al fin y al cabo. Una carpa muy grande para hacer actividades físicas que se desjueguen también, ¿no? Que hagan ejercicio físico como estamos viviendo en este momento. Efectivamente. Aparte de fomentar el ocio y tal, se fomenta que ejerza actividades lúdico-deportivas que a nivel psicológico-sociológico vienen siempre muy bien. ¿Hasta qué día vamos a poder encontrar aquí actividades para los niños? Finales de enero, sí. Hasta finales de enero está programado. El que se quiera acercar, pues ya sabe. O sea que hay tiempo todavía para venir. Sí, sí. Todos los fines de semana, festivos, el día de Nochevieja, el día Año Nuevo y el día de Navidad. Pues muchísimas gracias. Te dejamos que sigas pitando el partido. Gracias. Y elegir bien a la bola a la que queremos golpear. Y al lado de los chicos que sudan la camiseta, o mejor dicho, la burbuja, están los niños más pequeños. Pero no se dejen engañar por el tamaño de los participantes. Les hay realmente valientes. Guillermo e Iván, vaya par de valientes. Sí. ¿Cómo has ido a bajar por el tobogán? Bien. Bien. ¿Os ha gustado? ¿Vais a repetir? Sí. ¿Es la primera vez que os tirabais? Sí. ¿Y lo habéis pasado súper bien? Sí. Sí. Bueno, ¿vais a ver ahora las otras cosas que hay por aquí? Sí. Vale. ¿Habéis escrito ya la carta a los reyes o a Papá Noel? No, yo no. Yo la he gustado. Yo soy la de Papá Noel. Bueno, chicos, pues que lo paséis muy bien en Navidad, ¿vale? Vale. Venga, valientes, hasta luego. Eso sí, la diversión no tiene edad. Monse y Merche, bueno, ¿cómo os lo habéis pasado? Muy bien. Muy bien. Es muy divertido. Es divertido. Es repetido, de hecho. ¿No os ha gustado tanto? Ahora mismo, ahora mismo las dos juntas, ahora mismo. ¿Habéis probado otra vez a tiraros en toboganes similares tan grandes como este? No, 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 nunca. Qué va. Pero muy bien, está muy bien, para repetirlo. Para que lo disfrutéis. Muchísimas gracias, chicas. Hasta luego. Palencia, que brilla como nunca, tiene cada día, hasta enero, una actividad diferente. Sergio Lozano, concejal de fiestas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. La verdad que un placer poderos atender en esta ciudad tan bonita, Palencia, al cual invitamos a todos los castellano-lenenses a que disfruten. Palencia es una ciudad, sin duda, que lo tiene todo. Cultura, deporte, comercio, gastronomía, patrimonio y Navidad, la verdad que son unas fechas muy entrañables y muy especiales para disfrutar de esta bonita ciudad. Desde el equipo de gobierno hemos hecho un gran esfuerzo transversal entre todas las áreas para hacer un programa muy completo y muy variado. Y la verdad, pues bueno, pues no solo es la iluminación extraordinaria que está inundando todo el largo y ancho de Palencia, sino intentar hacer un equilibrio entre nuestras tradiciones tan arraigadas y las nuevas sensibilidades que Cabez nos demanda, ¿no? Nuevos colectivos. Y la verdad que estamos muy contentos de cómo está funcionando y de lo que estamos realizando en Palencia. Sergio, habéis reconvertido la ciudad para convertirla en una zona de ocio para todas las edades y sobre todo pensando en los pequeños, que son los que tienen más tiempo libre a partir de ahora. En Navidad, la verdad que uno de los objetivos que teníamos el equipo de gobierno es devolver la ilusión a todo el mundo, pero especialmente a los pequeños de la casa, que son los que viven estas fechas en primera persona de una manera más personal. Y para ello hay dos grandes ejes, ¿no? En la Plaza Mayor, con su tradicional mercado navideño, con esa iluminación envolvente, esa gran bola, que tanto está gustando, invitamos a todos los televisores a que vengan a disfrutar en persona. Y hemos querido recuperar y redescubrir esta bonita plaza, esta coqueta plaza, la Plaza de la Imaculada, que alberga uno de los monumentos más queridos por todos los palentinos y que tiene, la verdad, que un valor artístico incalculable, ¿no? Nuestra bonita catedral. La hemos querido, además, adornar y embellecer con estas luces estroboscópicas que, la verdad, bueno, pues hacen ese efecto tan bonito y hacen que la fachada, bueno, tenga esa vida especial. Y esta bonita plaza, junto con este tobogán, un tobogán en el cual, pequeños y no tan pequeños, hacen sus delicias, ¿no? Pueden disfrutar de esa nueva sensación. Y hemos querido, con estas dos carpas, veis, una carpa de 250 metros, donde durante 38 días haya actividad navideña especialmente para la familia y, sobre todo, para los pequeños de la casa. Talleres de alimentación, cocina especial navideña, hacer manualidades navideñas, magia, circo, globofesia. Ahora, en estos días, también va a haber un campeonato de fútbol loco muy divertido para los colegios, tan concertado con todos los colegios para que puedan participar. Y también los muy pequeños de la casa también tienen su espacio con esta mini carpa, en la cual, bueno, pues tienen juegos y tienen atracciones para que ellos también disfruten de estos días tan entrañables. Vamos, Sergio, que vengan el día, que vengan a Palencia, siempre van a encontrar algo que hacer. La verdad que el programa, como os comentaba, es un programa muy completo, muy variado. Un poco por hacer un pequeño resumen, son muchas las actividades, ¿no?, que me gustaría destacar, pero que no dejen de visitar. Este próximo domingo tenemos, un poco cubriendo estas nuevas sensibilidades que os comentaba, la cabalgaza. Este homenaje a Papá Noel, tan querido ahora por los pequeños y que marca un poco también el pistoletazo de salida de estas vacaciones de los pequeños, ¿no? Pues el domingo, el mismo recorrido que hacemos en nuestro tradicional desfile de Reyes, bueno, pues va a estar Papá Noel en Palencia, para un poco, bueno, pues agradecer a los niños palentinos, si se han portado bien este año, bueno, pues con algunos obsequios y algunos regalos. Tenemos también el obispillo, esa tradición palentina tan bonita, el roscón, el día 29, sin duda, bueno, por los golosos podemos disfrutar de esos ricos dulces que hacen los ortesanos palentinos. Y luego, por supuesto, por las voces para la Navidad, esos certamen también de villancicos tan queridos en Palencia y que tantos nos gustan. Y bueno, pues la verdad que invitar, la verdad, a todos los palentinos y a todos los castelloneses que disfruten de Palencia. Palencia es una ciudad abierta, viva, que va a recibir a todos con los brazos abiertos y que nos va a sorprender muy gratamente. Pues Sergio, muchísimas gracias por ese repaso a la amplia programación navideña, por ese resumen, felices fiestas. Felices fiestas a todos, muchísimas gracias. Déjense llevar por el espíritu navideño palentino y disfruten. Gracias.